Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. David Benavides lleva años a la espera de una pelea contra Saúl Canelo Álvarez, y todavía no se ve cerca el acuerdo. El monstruo Benavides podría decirle adiós a una reyerta contra el campeón supermediano, en busca de enfrentar a otras figuras como Dimitri Vivol. Para eso primero debe cumplir con una condición, la cual deberá decidirse en los próximos días. El campeón interino del CMB se enfrentará el 15 de junio a Oleksandr Vosdik, será su debut en la división de los semipesados. Después de pasar toda su carrera en la categoría de los supermedianos, David Benavides peleará contra un rival ucraniano que todavía sueña con una oportunidad de ser monarca mundial. ¿Cuál condición deberá cumplir David Benavides para pelear contra Dimitri Vivol? Una pelea David Benavides vs Dimitri Vivol emocionaría el mundo del boxeo. Pero antes el México americano debe cumplir una condición, y se trata de decirle adiós a Canelo Álvarez. El CMB dejó claro que después de su compromiso con Oleksandr Vosdik, el monstruo Benavides deberá tomar la decisión de ser retador en supermediano o en semipesado. Si David Benavides derrota al ucraniano y cumple la condición de quedarse en semipesado, entonces se convertirá en el rival oficial del ganador de la pelea a Dimitri Vivol vs Artus Betervi. Si bien un pleito contra este último, también sería una locura. Su excelencia turquial Alcik, manifestó sus intenciones de poner a Dimitri Vivol contra el monstruo Benavides. Benavides después de la pelea, va a decidir si quiere ser retador oficial de 175 o de 168, declaró Sulaiman. En caso de que el México americano regrese a los supermedianos, entonces continuará como retador mandatorio de Canelo Álvarez, oponente al que ha esperado durante años y que exige 200 millones de dólares para darle la oportunidad. Ganar al ucraniano y quedarse en semipesado en busca de una pelea contra Dimitri Vivol luce más factible, sobre todo por el interés de Arabia Saudita. David Benavides deberá cumplir la condición de mantenerse en el peso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.